No sé, ahí, te lo dejo ahí, así mismo, las dos horas y ya, y te compro un frappe ella mismo. Así no lo muevas ni parcaras, ahí, que ya lo hay mismo. Sí. Todo Puerto Rico, uno de ustedes, se va a llevar mil dólares en efectivo. Pero antes le tengo que decir algo, señoras y señores, ¡estamos en vivo! ¡Buenas noches a Puerto Rico! ¡Estamos en vivo, avanzando lo espectacular! Hoy, un programazo, dos horas. Hoy, señoras y señores, vamos a estar hasta las nueve de la noche. Dos horas, con muchos premios. Y hoy, la final de los Súper Talentos. Todos los niños que cantaron y ganaron durante todos estos meses, están aquí hoy. Y va a comenzar ya mismo la final de los Súper Talentos. Hoy hay una liga, pero mira, y el ganador se va para Estados Unidos, para los parques de Universal, con todo incluido. Pero antes, vamos a comenzar el 21. Alguien en su casa por mil dólares, señoras y señores. Me dicen que ya tengo a alguien en línea. Marisa Morales, de Morovis. Marisa, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. ¿Tú eres de Morovis? Sí. Miri, ¿con quién estás en tu casa, mi amor? Ay, estoy sola. ¿Estás sola? Sí. Marisa, Marisa, escúchame bien. Tengo mil dólares en el juego del 21. No son 100 pesos, ni 200, ni 300. Son mil dólares que me encantaría que te lo lleves, pero me tienes que ganar jugando 21. ¿Estás lista, Marisa? Sí, sí. Marisa, ya tú sabes jugar 21. ¿Has jugado 21 alguna vez? No, pero en este programa... Pero más o menos, mira, el que llega 21, se acerque más a 21, al número 21 de tu hoyo. ¿Está bien? Sí. Ok. Marisa, comenzamos con la carta, tu primera carta, Marisa. Comenzamos por mil dólares. Tu primera carta es un 3. Marisa, yo me imagino que quieres otra carta, ¿verdad, Marisa? Sí. Ok. Segunda carta para Marisa por mil dólares en el 21. Y esos nueve. Tenemos 12. Marisa, tienes 12 puntos. Tienes que llegar a 21. Pero ahora tú decides si quieres otra carta o te quedas en 12. Tú decides. Pero si te pasa de 21, perdiste, voy yo y perdiste. ¿Qué tú decides, mi amor? Sí, una carta más. ¿Ah? Una más. Una carta más. Una carta más. A la... Mi amiga de Morovis. A la una. A la una. Mil dólares, mi amiga. A las dos. Y a las... ¡Tres! Bueno. Tengo 14. O sea, tienes 14, Marisa. Sí. Marisa, tú decides. Te quedas en 14 o pides otra carta más. Hay mil dólares. Venga para acá, Stephanie. Tienes 14. Te puedes quedar en 14 o puedes jugar una carta más. Pero el problema es que si te pasas de 21, perdiste los mil pesos. Pero si yo hago más... Hago más puntos que tú pagas de 14 puntos, te gano yo a ti. ¿Qué tú decides, mi amor? Mira, mira los mil pesos. ¿Otra carta? ¿Otra carta? Sí, 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 vamos. ¿Cómo que va? ¡Ay, la verdad es tan buena! Marisa, mil dólares a la una. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mil dólares a las dos. Mil dólares a las tres. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tienes cuánto ahora? 18. Marisa, tú ahora decides. Por lo general las personas se quedan en 18. Pero tú decides si te quieres quedar en 18 o quieres pedir otra más. ¿Qué tú quieres hacer, mi amor? No me quedo. Te quedas en 18. Muy bien. Ahora me toca a mí jugar, mi amor. Sí. No, productor, ya no dijo otra. Ya te quedas en 18. ¿Verdad? ¿Que te quieres quedar en 18? Sí. Ok. Que los mil dólares vienen para Morovi. Ya lo aseguro. La primera carta para Alex y Jay. Tú tienes 18. Vamos a ver. Primera carta es un... ¡Nueve! ¡Ay, Marisa! Mil dólares. Ya yo tengo nueve. Tú tienes 18. La próxima carta para Alex y Jay. Es un... Es un... Marisa. Sí. La A vale 11 o 1. Y yo la pongo como 11 más 9. Son 20. Y tú tienes 18. Gracias por haber... No, 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 no. 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 Marisa. Marisa. Yo quisiera, yo quisiera de verdad, de verdad, de corazón. Yo te bendiga, mi amor. Gracias. Ya mismo voy a coger otra llamada. Ya mismo voy a coger otra llamada. Pero ahora donde hay mucho dinero, donde hay mucho, mucho dinero. en la llave de Rooms to Go. Dímelo, Jadie. Rooms to Go, tu malería favorita, celebrando su vigésimo aniversario para todos tus muebles y en seres. Visita Rooms to Go. Ay, bendito, mi amiga de Moromi. Me hubiera encantado que te llevaran mil pesos. Pero no se mueve. Mira, estamos listos. ¿Cuánto dinero hay aquí, Natalia? Hoy tenemos dos mil dólares. ¡Tres mil pesos! Montón. Mira, ahora celebrando los 20 aniversarios con la mejor oferta de financiamiento, 50 meses sin intereses, con compras mínimas de solo 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para más detalles, visite nuestro showroom, Rooms to Go. Noren. ¿De qué pueblo, mi amor? Venga, baja. De Vega, baja. Y por aquí tengo a Juanjo. De San Juan, de Caimito. De Caimito. Mis amigos, ha llegado un tope que son dos mil dólares ahí. Aquí. Ustedes van a... Tienen la oportunidad de la llave, de la uno a la veinte, la llave está ahí, la que abre el cofre. Ustedes van a decidir cuál número van a coger. Y en su casa, ustedes jueguen porque el número lo tengo aquí guardado. Déjame mirarlo por aquí. Va a estar seguro. Ajá. Vamos a comenzar con Noren. Noren. ¿Cierto o falso? La novela Santa Claus va a la cuchilla fue escrita por Ricardo Alegría. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien, porque fue escrita por Abelardo Díaz Alfaro. Mi amiga, mira, la llave número catorce. Esta llave, yo la voy a sacar. Esta llave no es. Para ayudarte, yo voy a sacar esta llave. Quedan menos llaves ahora. Está en ti. De la uno a la veinte menos la catorce. ¿Qué número abre el cofre? Dame la veinte. La veinte. Vamos para el cofre, vamos para el cofre, maestro, vamos para el cofre. Dos mil dólares. Ha llegado el cofre y la llave está ahí. Y, y, no, no es la veinte. Voy con mi amigo Juanjo. 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 ¿Cierto o falso? El pueblo de Aguas Buenas fue originalmente un sector del municipio de Caguas. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien. Vamos. Juanjo, escúchame bien. La llave número seis. Esta llave, yo la voy a sacar, Juanjo, porque esta llave no es. Para ayudarte. Pero la llave que es, está ahí. Por dos mil dólares, dime el número, Juanjo, dime un número, el número ganador. Siete. El siete. Vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre. Ya, rayo, dos mil dólares, señoras y señores. Juanjo, abre por ahí. Y, 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 no. Juanjo, déjala ahí. Vamos allá. Norén. Cierto o falso. El, el pueblo de Isabela es famoso por los caballos de paso fino. El pueblo de Isabela es famoso por los caballos de paso fino. ¿Ese es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Juanjo, ven para acá. Dice por aquí. El municipio de Aguada colinda por el sur con el océano Atlántico. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien. Juanjo, la llave número 15. Esta llave no es. Yo la voy a sacar. Juanjo, ¿qué número abre el cofre por los dos mil dólares? ¿Qué número? Rayo, dos mil dólares, Juanjo. Ahí está, Juanjo. Y, y, los dos mil dólares, dos mil dólares, dos mil dólares, dos mil dólares. No. Mis amigos. Rápido, venga para acá. Me mandaron a cortar, pero coge una rápido, una, una. El ocho, el ocho. Última oportunidad, Juanjo, una última. Quédate ahí. ¿Qué número, Juan? La tres. Una última oportunidad, me van a regañar. Dale, mi amor, dale. Y, 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 no. Juanjo, ven para allá, Juanjo. Juanjo, ven para acá. ¿De qué polo tú vienes? De San Juan. De San Juan, dale, abre Juan. Juanjo, te doy 100 pesos con la llave y lo dejamos ahí. No. ¿100 pesos? 100 pesitos, 100 pesitos. No. No. Pero, ¿y si no vas a abrir? ¿Perdiste? Los estudiantes dijeron que no. Abre, Juanjo. Y, 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 no. ¿Qué número era, Juanjo? Mira qué número. La 17. Era la 17. Era la 17. Eso significa que mañana hay 2,200 dólares. Ay. Dímelo a usted. Stephanie, dímelo. Mira, les recuerdo entrar a Instagram. Al concurso de Puerto Rico gana que hay 400 dólares. Vas a añadir un comentario a esa foto y el hashtag Puerto Rico gana. Dale like y share a la foto y automáticamente podrás ser mañana vamos a estar salteando 400 dólares en vivo. Así que entra rapidito al Instagram de Puerto Rico gana y añade tu comentario. Mira. que estoy ahí, vamos para llévate la compra. Dímelo, Alex. Estoy por aquí, estoy con mi amiga Sally. Buenas noches, Sally. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De caguas. De caguas. Mira. Tienes ahí la compra ready. ¿Estás lista para llevártela? Bueno. Acomódate, Sally. Acomódate, Sally. Mira, llegó el momento. Easy Shop de Selecto es un éxito. Gracias, Puerto Rico. A un año de lanzamiento Selectos, Easy Shop es el preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online. Y el 100% de clientes complacidos con tiempo de espera, de entrega y recogido. Y el 91% que lo considera fácil para el pago en línea. Selectos está para servirte. Visítanos en www.selectoseasyshop.com Sally, quiero que te lleven la compra, mi amor. ¿Estás ready? ¿De qué pueblo tú vienes? De caguas. De caguas. ¿Con quién andas por ahí? Con mi esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Obed. Levanta la mano, Obed. Obed. ¿Dónde está Obed? Obed, ahí está Obed. Ahí está. Sally, a la cuenta de tres, mi amor. Sally, a la cuenta de tres. A la una. A la dos. Y a la tres. Suéltalo, Sally, suéltalo. Va bien, va bien. ¡Eh, eh, 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 no! ¡No, no, gracias Sally! ¡Alguien más del público! ¡Alguien más del público! ¡Alguien más! ¡Alguien más rapidito! ¡Alguien más! Señora, usted que está al frente. ¡Venga para acá rapidito! ¡Venga para acá! Ahí viene mi amiga. ¡Va a dar una oportunidad a alguien! ¡Alguien más! Vamos a ver, señoras y señores. Ahí viene nuestra amiga. Viene por ahí. Hola, señora. Buenas noches. ¿Usted con quién viene hoy? Con mi nieto, Abdiel. Ah, que lo viene a apoyar ya mismo a Súper Talento, que empieza ya me invito a las ocho. Miren, quiero que se lleve la compra. ¿Está lista? Aguante el carrito. Vamos a contar. Maestro. En tres, dos, uno. ¡Llévate la compra, mi amiga! ¡Llévate la compra! ¡Sóplalo! ¡Una más! ¡Alguien más! ¡Alguien más! ¡Gracias, mi amor! ¡Alguien más! ¡Alguien más! Señora, venga para acá. Señora, venga para usted rapidito. ¡Venga para acá! Señora, venga para acá. ¡Ayúdala ahí, Stephanie! Muy bien. Yo quiero... ¡Ay, pues, María! Señora, ¿cómo está usted? Venga para acá. ¿Estás bien? ¿Cuál es tu nombre? Gladys. Gladys, ¿de qué pueblo? Yorocobis. Yorocobis. ¿Y con quién tú andas por ahí? Con mi nieto, que viene a participar. Ah, ¿vienes a apoyarlo? A apoyarlo. Eres la abuela Cahueta. La abuela Cahueta, sí. Eso es, muy bien. Abuela Cahueta, empuja el carrito bien fuerte, bien duro, mami. ¿Está bien? A la cuenta de tres. Tiene que llegar este ticket. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro! ¡No! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Uno más! ¿Alguien más, alguien más? ¿Alguien más? De la escuela, de la escuela. Usted, usted. Espejuelo. Venga, rapidito, venga, venga. Viene rapidito por ahí. Ahí viene rapidito, viene rapidito. Vamos a ver. Viene por ahí la chica. Viene por ahí la chica. Vamos a ver. Venga para acá, mi amiga. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Mira, empuja un poquito el carrito para que vea cómo pesa. Ahí. Ok. Tienes que llevarlo aquí. Te pregunto, ¿esta compra tú la quieres para ti o la vas a donar para rifarle en la clase graduanda? No sé. Para la clase graduanda o para ti como tú quieras. ¿Estás bien? Ok. A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Duro, mi amor. Y a la tres. Bueno, duro, 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 duro. Para rifarle por la clase graduanda. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Para clase graduanda! Se lo llevó. Se lo llevó ahí. Estaba ahí. No, estaba ahí. Estaba ahí. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. Estaba ahí. Estaba ahí. Se quita ahí. ¡Se lo llevó para la clase graduanda! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Gracias.